La presentadora del clima en el programa hoy, Janet García, sabe cómo impresionar a sus fieles seguidores, y esta vez lo hizo a través de un libidinoso atuendo con el que dejó mucho a la imaginación. Todo comenzó cuando la conductora Janet García decidió asistir al programa hoy con un vestido diminuto y aparentar que regresó a su infancia, ya que hasta un perrito de peluche llevó a la emisión matutina. En la fotografía se logró apreciar a Janet García con un vestido rosa con blanco que acompañó con un moño claro, calcetas blancas y zapatillas negras, luciendo su perfecta silueta y dejando a los fans con la boca abierta. Lo que saltó a la vista de todos fue que el vestido de Janet García contaba con una corta caída, por lo que se lograron apreciar sus torneadas piernas, sin olvidar que pudo presumir parte de su zona íntima. Janet García explicó en Instagram que todo se trataba de un cálido homenaje al actor y productor Roberto Gómez Bolaños, chispirito, por lo que no dudó en preguntar a sus fans a quién se parecía, espacio en el que le respondieron que a Patty de la serie El Chavo del 8. Los comentarios no se hicieron esperar, y algunos fans estuvieron de acuerdo en que Janet García se asemejaba al personaje antes expuesto, mientras que otros cibernautas fantasearon con los encantos de la chica del clima. La publicación de Janet García en su versión de Patty 2.06 o a creadora más de 159 likes, y diferentes puntos de vista en menos de dos horas. Janet García demuestra a sus fanáticos que cualquier prenda le queda de maravilla, y más cuando se habla de ropa pequeña como son los bikinis, minifaldas y minivestidos, fotografía, Instagram, arroba y am Janet García, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook comments.